¡Venga, venga, venga! Dejó una historia en varios carriles Cuando lo paseaban parecía un desfile Las cámaras listas para retratarlo Don Diego en sus lomos nunca iba a rendirse Le cuadraban cuacos de todos niveles Pa' tumbar al pantola tenían difícil ¡Vamos, cabrón! ¡Pégale, cabrón! ¡Van agarrados! 8, 9 Vриз Vágalos Van agarraos Vágalos Vágalos Han agarraos Vágalos 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 Aurel Kai Ulalapa ¡Vamos! 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 ¡Vamos con solo! ¡Vamos con solo! ¡Vamos con amor! ¡Vamos con amor! ¡Vamos con amor! Salsa llave no se toma Le hizo su compra a la última hora Porque a Osi el Cantú le gustó en la subasta Sangre Kiss My Hawk trae buena trayectoria Llegó a Nuevo León y empezó a aclimatarse Con Garza de León trae a mano de sobra Tuvo dos carreras pa' su entrenamiento Allá en el tejano se acopla el terreno En esos tirones midieron su fuerza Les hizo buen tiempo pa' ser dozañero Cristo pa'l futuro hizo a su tejano Hay sangres muy finas se estaban midiendo La cuadra compadres de Lirio y Castilla Quedaron afuera en la primer salida La final seis puertas Diena de Ligero Lejano y la estrella corona querían Por el cuatro el pato dio una gran carrera Quedando campeón en la rienda La nuez García Se fue pasatevo al estado grande Su nombre en Chihuahua deciden cambiarle Buscaba corona y a el pirolo Fue primero el roble en sus patas calarle La nuez a carrera también una tercia Desde ahí la gente lo hizo muy grande Nuevo León Chihuahua era largo el camino La corona pesa y se hizo favorito De rivales fuertes también de prestigio En esa cuarteta perdería su invicto A esas alturas los errores cuestan Con carreras duras se perdió en el brinco Entró al futuro y pide don Cervando Llegó a su casa y llegó arrasando